Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver la canción Tus Cuerdas de Amor, pero en la versión guitarra acústica. Vamos a hacer la versión original para este video, vamos a estar usando obviamente la guitarra acústica y un capo traste, que eso también les puede ayudar igual, si no tienen el capo traste no hay ningún problema, también la vamos a aprender sin el capo. Amigos recuerden que si quieren apoyar este canal, abajo en la descripción está toda la información para que podamos crecer mutuamente y los videos sean más frecuentes, así que abajo en la descripción te cuento cómo puedes apoyar este canal. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo, les voy a decir las notas, sin embargo voy a usar el capo traste en el traste número 1, pero yo les voy a explicar si no tienen capo traste qué notas tienen que tocar. El intro, el intro es Re menor, Si bemol y Fa. En la canción original que hace un piano y entra un piano es Re menor, que es las mismas notas de la estrofa. Así sería el intro de la canción, entonces sería Re menor, normal, un Si bemol y un Fa. Entonces en el caso del capo traste estamos haciendo el Re, pero solo estamos haciendo la cuerda número 5, 4 y 3, y el resto está al aire, ¿cierto? El Si bemol es como si fuera un La mayor y el Fa es como si fuera un Mi. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ese es el intro. Y la misma, ahí va. ¿Listo? Vamos al precoro, cuando empiezan tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Fa. Un Do y el Re menor. Entonces las notas son Do, tus cuerdas de... Y el Do acá es un Do, después hace un Do sus cuatro. Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Fa, un Do. Y un Re menor. En la original, después quedamos un Do. Y ahí ya pasa el coro. En la original pasa eso. Hay como un espacio de unos compases en donde hace un Do. Y ya empezamos a ir al coro. Toda la canción, la ventaja de esta canción es que siempre es lo mismo. Entonces vamos al coro. Y el coro son las siguientes notas. Las notas del coro serían... Es tu amor que me sostiene en Fa, el que me levanta Re menor, el que me da paz, La menor, me da seguridad, La bemol. Es Si bemol. Ahora, se repite otra vez el coro. Luego dice... De lo que vendrá, Sol menor. Tú tienes el control. Un Re menor. Nunca pierdes el control. Un Do. ¿Listo? Es la... Ese es el precoro. ¿Sí? El final del coro. ¿Sí? Cuando termina. El ritmo en la guitarra acústica siempre es abajo. Ustedes lo pueden tocar arpegiado. Pueden tocar arpegiado. Lo pueden tocar con un pic. Siempre lo importante es el matiz. Ahora, después de eso, en la canción original hay una parte en donde Julio dice unas palabras, ¿cierto? Las notas de esa parte en donde Julio habla es un Re menor. Un Do. Un La menor. Y un Si bemol. Otra y lo mismo. Re menor. Un Do. La menor. Y Si bemol. Y después sigue... De lo que vendrá. Sol menor. Tú tienes el control. La menor. Nunca pierdes el control. De ahí a cabo. ¿Cierto? Estas son las notas de la canción. Incluso, estas también son las notas de la versión que hicimos junto con John Moreno. Que si quieren ver el video completo, aquí se los voy a dejar. Abajo en la descripción, en la tarjetica y al final del video. Aquí, básicamente les dije todas las partes que son en la guitarra acústica, en el piano y lo demás. Es algo muy sencillo. Y, no siendo más, pues aquí está el tutorial de guitarra acústica de esta canción. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olvides apoyar a este canal. Abajo en la descripción está toda la información. No olvides suscribirte a este canal. Seguirme en todas mis redes sociales para que subamos cada vez videos más seguido. Y recuerda que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga y que estén muy bien. Chao. Gracias. 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 Gracias.